Corazón, dedos, a la izquierda, se ve. 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 Llevarme tus años de fiesta a mi caber, me llevo en el medio y me de una manera imita de querer, ponerte la mano como está bien. Pero una vez ya, yo siempre escucho, yo cada vez no te adorare y te haré, quédate tu cuerpo, quédate, hacerte llorar, perdónes y malas y digas que ya, que duele estar y no puedas más, mientras que hago un video así con mi celular. ¡Ay, sonrisa! Ah, 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 ah En primer lugar donde te veo así Con mi celular Ah, 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 ah Con mi celular Le corto una foto Ah, ah, ah Depção Ka isso Que legal F-A-L-A-L-E-S-O